La pesca es una pasión y nosotros lo sabemos, por eso te brindamos lo mejor. Tito Pesca, 023 55 15 44 58 62, General Pinto. La verdad que muy entusiasmado porque nosotros pudimos armar una lista muy buena, así que creo que la lista mía habla por mí. Y bueno, recorriendo el distrito, vimos que nos acepta mucho la gente, que quiere el cambio. Vimos, la verdad que no pensé encontrar situaciones que encontré en casas que, por ejemplo, tienen gente con discapacidad y muy abandonado por el gobierno presente. Hace 20 años que tenemos el gobierno presente y la verdad que ha abandonado un montón de gente. Y bueno, y como que nos falta, nos falta salud, educación, seguridad, trabajo. Es todo lo que me pide la gente. Y bueno, nosotros vamos a luchar por eso. Vamos a luchar por eso. Estamos trabajando con Patricia Burri hace más de un año. Bueno, ahora apareció otra lista que está con Patricia porque los radicales no llevaron candidato arriba. Y bueno, pero tenemos mucha fe, mucha fe que vamos a ganar el 13 de agosto y que vamos a ganar también para ser intendente de General Pinto. Usted tiene una particularidad que es nuevo en política, prácticamente nuevo en política, y que además ha sido la irrupción en estas elecciones, más allá de la división que ha provocado en la oposición. ¿Esto cree que va a favorecerlo, lo va a perjudicar? Yo creo que la gente está esperando algo nuevo y algo que tiene trayectoria. Yo tengo trayectoria igual que todo mi equipo. Yo tengo un equipo que no estuvo trabajando en política, pero vemos en la oposición que la mayoría han estado, han sido concejales, han estado en el gobierno anteriores, gobiernos radicales. Nosotros somos una fuerza que vinimos de afuera, pero que sabemos hacer las cosas. Porque por allá uno dijo que yo lo único que sé es sembrar zapallo, pero yo tengo una empresa, una de las 5 o 6 empresas más grandes del distrito. Algo aprendí en la vida. Así que creo que manejar el municipio debe ser tal cual como manejar una empresa. Esta expresión, que si se quiere es agraviante, viene de la misma gente de Juntos por el Cambio. Y no, es que me lo tiran, me tiran de todos lados. La verdad que me están tirando de todos lados y tengo que decir la verdad, yo no soy flojo. Yo vine a poner fuerza y a poner orden, orden y trabajo. Y es que quiero lograr trabajo para Pinto. Cuando quisieron venir muchas empresas a colocarse en Pinto, una de esas, la nuestra, que se quiso instalar en el 2009, una planta de lácteos para 40 personas directas del laburo, con procesión a 100 personas y no me dieron cabida. Cuando eso era 5 millones de pesos en el 2009. Después se hizo la ruta que yo certifiqué el contrato de obra cuando era presidente del Centro Comercio. Y se certificó el contrato de obra por 66 millones de pesos. Y después gastaron 130. Y después se cayó el puente y se gastó 8 millones de pesos. Y en ese momento, Alesi Guerrera, como intendente, no me avaló ese proyecto que me lo hizo el Intilacto, Lácteo, que valía 5 millones de pesos en ese momento para 40 personas directas de trabajo. Directas. Después indirectas, el que te trae la leche, la leche, la leña, lo que sea, los insumos, toda la cantidad de cosas. Y después traje la gente de Piara, también que se los presenté, que tiene una fábrica de fiambre en Lincoln, tampoco le dieron cabida. Y como eso, un montón de empresas quisieron instalarse. Y después lo que yo veo, que la obra pública se roba demasiado. Yo hice una obra, que vos la viste también, hace 3 años atrás. Una obra para alimentar mil vacas, que me costó 15 millones de pesos. Y después, 6 meses después, el municipio, el Ministerio de Transporte de la Nación, hicieron una vereda de 1.600 metros, con 50 columnas de alumbrado, y gastaron 63 millones de pesos, cuando la vereda esa la hace con dos personas y dos carretillas. Así que me parece que no sé qué nos está pasando. Y lo que veo es que cada vez hay gente más humilde y los funcionarios cada vez más millonarios, con autos de alta gama, y se los pasean acá por el pueblo. Por lo menos déjenlo en Lincoln, que no lo vea la gente, porque la gente la está pasando realmente mal. Y hay que recategorizar los sueldos. Hay sueldos de 30, 40 mil pesos. Terrible. Está muy confiado en que la gente lo pueda acompañar dentro de las otras dos opciones que hay para el 13, teniendo en cuenta que primero tiene que sortear este escogio. Yo creo que estamos muy confiados, muy confiados porque tenemos una lista. No soy Jorge Sánchez solo. Hay un equipo, hay un equipo detrás. Y después tenemos un equipo de profesionales que ya trabajando para gobernar. Estamos confiados que vamos a ganar. Pero no por Jorge Sánchez. Es por el equipo que armamos con Jorge Sánchez. ¿Qué lo motivó a involucrarse de esta manera en política con la vida, entre comillas, aparentemente resuelta? Por lo menos en lo laboral, en lo empresarial. Y me involucró porque, ¿qué nos pasa? Se nos van los jóvenes. Yo voy a tener nietos, tengo hijos, voy a tener nietos. ¿Qué futuro va a haber para el país? Si no nos involucramos y decimos, bueno, deja que gobierne otro. A mí me cuestionaron también en un momento mi familia. Dicen, ¿para qué te vas a meter? Si vos no tenés ninguna... No, yo no tengo ninguna necesidad. La verdad, no tengo ninguna necesidad. Tengo mi vida resuelta. Tengo mi empresa saneada. Puedo disfrutar de la vida. Estoy a punto de jubilarme. Tengo todo, pero quiero dejar un granito de arena porque acá se pueden hacer cosas. Que no me diga que no se pueden hacer cosas. Tenemos suelo uno, que hay tres lugares en el mundo que hay suelo uno. Uno es Argentina, una parte de Estados Unidos y otra parte de Ucrania. ¿Cómo que tenemos hambre? Que hay gente que tiene hambre en Pinto. Lo vi, lo vi. Así que me duele en el alma. Por eso me involucré. Jorge, ¿cómo va a ser el domingo para ustedes? Una vez que se cierre la elección y comienza el recuento de votos. ¿Qué espera para ese día? Para ese día, juntarnos acá y festejar con los amigos, con toda la gente que nos va a apoyar. Pedirle a la gente, si quiere un cambio real, que vote la lista nuestra. Si quiere un cambio real. En este camino de la campaña sucedió un hecho atroz, lamentablemente, como fue un crimen. Esto movilizó a la gente, etcétera, etcétera. ¿Esto condicionó de alguna manera la campaña? Condicionó. Bueno, pero también el pueblo, los sueldos están bajos desde antes de esta desgracia que pasó con Patricio. La miseria ya está, ya está instalada. Los funcionarios ya eran millonarios antes que pasara esto de Patricio. Te digo que son 20 años de decadencia. Está bien que el pueblo está muy lindo y se hicieron obras, todo muy bien. Pero, como te dije, falta salud, falta educación, falta seguridad y falta trabajo. Por eso lleva las cosas. Hay que tratar de, si una persona está enferma, si un pibe tiene adiciones, tratarlo. Primero tratarlo, acompañarlo con la salud. Así que creo que hay un montón de cosas para hacer y se pueden hacer. Nosotros tenemos un equipo trabajando para poder cambiar pinto. En el mundo del regalo, seguro, compras bien, porque tenemos de todo para todos los gustos y al precio más conveniente. El mundo del regalo, frente a la plaza en General Pinto.